Vamos a comenzar con una fecha especial de verano, el show de Picadas Internacional retorna en una temporada nueva, la temporada número 13 ya, así que vamos para este año 2020 a hacer lo mejor posible para que el campeonato salga espectacular. Vamos a comenzar con esta fecha especial de verano para que todos pongan a punto sus motores, los pilotos afinen las muñecas y muestren lo que estuvieron trabajando y desarrollando durante el receso de verano. El sábado vamos a comenzar a las 15 horas, se van a abrir las puertas del club y previa a inscripción y administrativa ya van a poder tener acceso a la recta principal donde van a realizar las clasificaciones, los autos. Las motos va a ser el domingo a partir de las 14 horas, el mismo procedimiento de inscripciones y luego ya bajan a clasificar para las categorías que van a participar en ese día, ¿no es cierto? Las entradas tendrán un costo de 250 pesos las generales, no se va a cobrar auto ni estacionamiento y el acceso al lugar de la alargada, a la tribuna de la alargada va a tener costo libre, gratuito para que todos puedan apreciar las aceleradas. Yo creo que vamos a tener un buen parque y vamos a estar rondando las 100 máquinas ya sea sábado o domingo.